La cadena le brilló en lo oscuro Huele a bacara fumándose un puro Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé papi que tú eres muy chulo Cómo me mira el deseo se le ve Él me pasa lo que fuma loca Yo me puse el chocolate Jordan en los pies Pa' moverlo como es Chulo, chulo Tiene cara que en la cama te da duro Duro, yo sé papi que tú eres muy chulo Chulo, chulo Tiene cara que en la cama te da duro Chulo, chulo La cadena le brilló en lo oscuro Talaquiao, perfumado, arrebatado Dice que quiere tenerme a su lado Y yo con ganas de verlo vaciado Pa' dejarlo oficiado y decirle chao, chao Un chulo como tú, así es como me gusta Una mala como yo, solo que tú buscas Te pongo rápido y me da mala conducta Actitud de delincuente que me pone puta Tiene el piquete caro que a mí me dan otra Cuando me ve bailando lejos se sofoca Me estás pidiendo que se la ponga en la boca Te embarró la cara en leche, papi, yo soy loca Te brilla la cadena y a mí me brilla en lo gris Te di cuenta que tú estás puesto pa' mí Me llevo pa' lo oscuro que en la cama va a decir Que me quieres a venir La cadena le brilla en lo oscuro Con la cara fumándose un puro Tiene cara que en la cama te la juro Yo soy papi que tú eres muy chulo Como me mira el deseo se le ve Él me pasa lo que fuma loca Y él me pasa el chuelo a llenarme lo que Chulo, chulo, cara buena y en la cama doy duro Mami, si tú quieres me dices chulo Chulo, chulo, cara buena y en la cama doy duro Chulo, 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 pégame ese culo Ay, Dios mío, mami, yo te juro Que si te pillo yo te llevo en lo oscuro Sexo crudo, pósame del nudo Deja de muerte, ma, tú no querías fuerte Pégame ese culo que tú no tienes billete De los tabajos si te caes yo te subo Pero no me dio si un pecado se comete Chiquitita con alga grandota Se ve fina pero se le nota Que lo que bebe es whisky a la roca El nena chingo pero no se enamora La meta de poner suya Me pone pechona, me pone mal Chulo, chulo Tienes cara que en la cama te da duro Chulo, yo sé papi que tú eres muy chulo Chulo, chulo Tienes cara que en la cama te da duro Chulo, chulo La cadena le brilló en lo oscuro Ay, esperen y go Te quiche, te quiche Bastial, toki, toki, yeah, yeah Bastial, yeah Con la toquila y un rico y la pastial, yeah Con la toquila y un rico y la pastial, yeah Con la toquila y un rico y la pastial, yeah Con la toquila y un rico y la pastial, yeah Con la toquila y un rico y la pastial, yeah Gracias.